Comenzamos con la situación docente en la ciudad de Buenos Aires. Ayer paró por 24 horas, un paro encabezado por docentes de Ademis y UTE. Y también la marcha de los estudiantes. Algunos colegios permanecen tomados en la ciudad de Buenos Aires. Y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, habilitó la Universidad de Buenos Aires, la UNICABA, para los alumnos de Lengüitas que quieren volver al aula. Bien, continúan algunos colegios secundarios en la capital federal tomados. La medida continúa en algunos establecimientos. En tanto, sigue, claro, la polémica por las pasantías de estudiantes en empresas privadas. Los alumnos continúan con su pedido de ser recibidos por la ministra de Educación de la ciudad, la ministra Acuña. Quieren dialogar sobre este tema. Testimonios. La realidad es que, en principio, en la ciudad de Buenos Aires, la ley 3541 ya establece en su artículo 2 las prácticas profesionalizantes en el ámbito del trabajo, que son educativas no obligatorias. El principal inconveniente de esto es que la ministra, bajo una resolución, define que estas prácticas sean obligatorias y no son educativas. Lo que nos estamos en contra en estas situaciones es que poco tienen que ver las pasantías, las prácticas que están haciendo los estudiantes, que hacen que pierdan horas de matemática, de historia, de lengua, y van a lugares a hacer prácticas que no tienen el acompañamiento de los docentes y que tienen poco que ver con lo que ellos están estudiando. Además, se habló también de recuperar los días de toma durante el fin de semana, los días sábados. Es así. Lamentablemente estamos viviendo una situación muy complicada, donde estamos muy preocupadas por el hostigamiento, amedrentamiento hacia nuestros estudiantes, que no es la primera vez que caracteriza este gobierno con la persecución, listas negras, 0800, hay que acordarse que es el gobierno también que tuvo a Ciro James. Así que preocupados realmente, pero acompañando a nuestros estudiantes, que las escuelas son ámbitos de paz, de democracia, y están llevando adelante un reclamo desde el mes de abril, cuando comenzaron esta SACAP. ¿Tienen prevista alguna reunión con la ministra de Educación de la Ciudad? Es lo que le están solicitando los estudiantes a la ministra Soledad Cunha, que por favor los escuche, que por un momento deje su campaña electoralista, y de campaña electoral, y que realmente se junte a hablar con los estudiantes sobre lo que están viviendo, que en realidad los estudiantes tienen mucho para contar de lo frustrantes que son estas prácticas, de las situaciones que están viviendo y de la realidad de las escuelas.